que tenían un presupuesto ahí, que funcionaban algunas, que siguen terminando ese rol. Otras fueron robadas, otras se les quedaron a antorcha campesina, otras a líderes. Los gobiernos del PAN las fueron entregando a líderes panistas. ¿Sí? Y llegaba el gobierno y les llenaba su tiendita. Para manipular la voluntad ciudadana, llegaban hasta a vender los productos. No, no, eso ya no va a existir. Eso ya no va a existir. Eso era una deformación. Es una deformación. Y no, bueno, espérate tantito, ya falta poco para que presentemos las iniciativas de ley de ingresos y egresos, donde están contenidas las cantidades que estamos destinando a cada rubro gubernamental.